Hola, vamos a proseguir con el ejercicio 1 de 2018, que tiene muchos apartados, hicimos ya en vídeos anteriores el apartado A y el B1. Ahora seguimos con el B2, en el que tenemos una acetona, tenemos una amina, una amina secundaria, la dimetilamina, metanal y protones. Bien, pienso que al ver esos reactivos ya identificas el tipo de reacción que tenemos que llevar a cabo. Se conoce como la reacción de Manich, es la reacción de Manich. Y permite obtener un tipo de compuesto que es de la familia de los 3-amino, es un 3-amino-carbonilo. 3-amino-carbonilo. Bien, ¿cómo transcurre la reacción de Manich? Bueno, tenemos una primera etapa, un primer paso, en el que vamos a formar una sal, una sal entre la amina y el metanal, que suele llamarse cationimonio, una sal de imonio. Las aminas forman sales de amonio, las iminas forman sales de imonio. La formación de la sal de imonio consiste simplemente en la reacción del metanal con la amina. Eso sí, la amina tiene que ser primaria o secundaria, terciaria no sirve, y se realiza en un medio ácido, habitualmente ácido clorhídrico. El metanal con la amina reacciona uniéndose entre ellos, por un doble enlace. El mecanismo es muy sencillo de dibujar, puedes intentar pintarlo, es simplemente protonar el oxígeno con el medio ácido, atacar con la amina, pasando la carga hacia el oxígeno, y a continuación cambiar un protón de la amina hacia el OH para convertirlo en agua. Sale en forma de agua y obtenemos esta sal, que dependiendo del ácido que se emplee, si es clorhídrico, llevaría un cele menos formando una sal, si fuera acético, pues un acetato. Después en la segunda etapa vamos a formar el enol. Vamos a formar el enol, formación del enol. El segundo componente de Manich es un producto, es un carbonilo enolizable, una molécula que forme enoles. En el medio ácido, la ciclohexanona, que en este caso es el carbonilo enolizable, se va a protonar, y una vez protonado el oxígeno roba carga, de manera que este hidrógeno se vuelve ácido y se va a perder. Se lo llevan las bases del medio, pero bueno, como no se han puesto contraión, no se han puesto el cele menos, pues no lo voy a utilizar. Ahí tenemos el enol. Aquí se perdería un protón. Bien, ahora, en la tercera etapa se produce el ataque nucleófilo. Del enol al cation, al asaldimonio. El enol es un nucleófilo y va a reaccionar con el asaldimonio. El oxígeno cede su par. Bueno, voy a dibujarlo en rojo, por ejemplo, para que se vea mejor. El oxígeno cede su par. Y este doblindazo ataca el carbono, pasando la carga hacia el nitrógeno. Y en ese ataque nucleófilo ya se obtiene el producto. Tan solo al final quedaría hacer un equilibrio ácido-base. Si somos curiosos, queremos especificar con detalle el mecanismo de la reacción, pues podemos hacer un último equilibrio. Aquí se produce un equilibrio ácido-base cuando este hidrógeno pasa al grupo amino. Y para eliminar el protón del amino, se requiere voy a copiar este compuesto otra vez, una última vez. Y se produce este equilibrio que comento en el que el protón pasa del oxígeno, el oxígeno es muy ácido, y cede el hidrógeno al amino mucho más básico, protonándolo, dejándonos el amino en forma de sal de amonio. Para desprotonar y obtener la molécula final haría falta un medio básico. Por ejemplo, sosaguosa para llegar ya al producto final. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos ahora a considerar esta reacción en la que faltan los reactivos. Vemos rápidamente que se trata de un aldol. Es una molécula que tiene carbonilo y alcohol en posición 1,3. Aldol. Se trata de un aldol. Y por tanto, la reacción que lo va a formar es la condensación aldólica. Se forma mediante la aldólica. Una condensación aldólica. Bien, ¿cómo se sabe los reactivos que nos van a dar ese aldol mediante aldólica? Pues se debe romper el enlace alfa-beta respecto al carbonilo. Carbono vecino se llama alfa, el siguiente se llama beta. O sea, el enlace 2,3 del aldol lo rompemos por ahí. Lo que voy a hacer es la retrosíntesis de un aldol. Ponemos la flecha de retrosíntesis y tenemos que hacer un cambio. Donde tenemos en el carbono beta que tenemos un OH, hay que cambiarlo por carbonilo. Y en el carbono alfa, pues simplemente falta completar un hidrógeno. Y ya lo tenemos. Aquí añadimos un hidrógeno y ya tenemos los carbonilos que van a condensar. O sea, que son moléculas de 3-metil-2-butanona. La 3-metil-2-butanona en ambos casos... Ah, no, perdón. No, ¿qué digo? Es que lo hice mal aquí. Esto es un hidrógeno. Son dos aldeídos, son dos moléculas iguales y son el 1,2,3... Es un 2-metil-propanal. El 2-metil-propanal. Bien, 2-metil-propanal. Vamos a dibujar los pasos del mecanismo. Una molécula nos va a formar el enolato en el medio básico, una de las moléculas de aldeído. Los OHs van a desprotonar la posición alfa y se va a formar... Lo voy a pintar así. Acabo de cambiar la forma, pero eso mismo se forma un enolato. Está estabilizado por resonancia. Entonces, es incluso mejor dibujar esta estructura. Es la estructura más favorable del enolato. Y a continuación, este enolato va a atacar a una segunda molécula de 2-metil-propanal. A través de este carbono alfa nucleófilo, atacamos al carbono carbonilo de una segunda molécula y ahí se produce la condensación. Voy dibujando la molécula a la que ataco primero, la carga hacia el oxígeno, o menos, pintamos en rojo el enlace formado, este enlace, y continuamos pintando la molécula a la que ataco. El carbono alfa de la molécula a la que ataco es este carbono de aquí y aquí y el aldeído. Bien, ahora ya para terminar, pues la presencia de agua permite la protonación del oxígeno y nos forma el aldol. Me queda girado con respecto a lo que han pintado ellos, pero está bien. El aldol. Conviene trabajar a una temperatura moderada, una temperatura baja, bueno, 5 grados, entre 5, por debajo de 10 grados, para evitar la deshidratación del aldol. Si deshidratamos el aldol, obtendremos un alfabete insaturado. Bien, y, bueno, para que no nos quede aquí, hacemos el último apartado, el D4 del ejercicio 1 de 2018, en el que, pues nos pide que transformemos esta acetona, bueno, es un alfabete insaturado, una acetona alfabete insaturada, que la transformemos en este alcohol. Comparamos ambas moléculas y vemos que, bueno, le añadimos al carbonilo un benceno, un fenilo, un grupo fenilo. Como es un alfabete insaturado, hay que usar el reactivo adecuado, es un órgano metálico, y tiene que ser un órgano metálico de litio, tiene que ser el fenilitio. Es importante que sea de litio, organolítico, porque los cupratos atacan aquí al carbono beta, los órganos metálicos de cobre, y también los órganos metálicos de magnesio dan mezclas. Por tanto, para llevar a cabo esta reacción necesitamos, bueno, un primer paso en el que usamos nuestro organolítico, por supuesto, disuelto en éter, si no se descompone porque es muy reactivo, y él va a ir a por el carbono carbonilo. Es un nucleófilo duro, y los nucleófilos duros buscan el carbono carbonilo, reaccionan mejor con el carbonilo que con el beta. La carga pasa hacia el oxígeno que forma una sal con el litio, y aquí nos queda el C6H5 que acabamos de aportar. Y el alfabeto insaturado pues que no cambia, no le pasa nada. Y ahora, para terminar la reacción, pues nos hace falta una tapa de agua un poco ácida, protones agua, para que se protone el alcóxido y nos dé el alcohol final, o H. Y de esta manera conseguimos aportar una cadena carbonada al carbono carbonilo de un alfabeto insaturado sin atacar al carbono beta. Bueno, pues eso es todo de momento.